El proceso de bancarización ha sido un proceso tan estratégico como necesario. Como se ha explicado desde sus inicios, es un proceso de desarrollo paulatino y en estos momentos se están viendo esos avances de la bancarización. Pinar de Ría no queda el centro de esos progresos. Hemos logrado la personalización de un gran número, una gran cantidad de tarjetas magnéticas tanto en centros de pago como en personas naturales, así como la entrega de tarjetas matriciales, las cuales son muy funcionales o necesarias para el trabajo con el comercio electrónico a través de las pasarelas de pago transfermóvil y en zona. El Banco Popular de Ahorro se inserta en esta tecnología, en este desarrollo tecnológico, proporcionando todas estas bondades y beneficios para la población. Actualmente estamos insertados en la plataforma Ticket, una plataforma que se utiliza para hacer reservas de turnos y recibir servicios en diferentes entidades. El banco comienza con esta nueva modalidad con muchos resultados. Comenzamos de inicio con la entrega de tarjetas magnéticas y matriciales. Se comenzó en una sucursal a modo de prueba y ya se ha extendido en todas las sucursales de la provincia. Se insertó el servicio de actualización de cuentas bancarias fiscales, que en estos momentos solamente se está brindando en la sucursal 1422 de Consolación del Sur y es una de las pocas sucursales que tenemos en la provincia con respaldo energético. Paulatinamente se va a ir extendiendo este servicio a las demás sucursales que cuentan con esta facilidad. Y incrementamos ahora, en este mes de julio, el servicio de solicitud de títulos de propiedad, contratos de arrendamiento y copia fiel que puede solicitar un cliente X que se le ha perdido su título de propiedad. Bueno, la copia fiel es como el duplicado a este documento. Aclarar que la cola tradicional no desaparece. Este servicio se brinda como una facilidad para el cliente que desde su casa, desde un parque, desde donde él desea, alceda a la plataforma, reserva su turno, se planifica su tiempo también y tiene prioridad en la sucursal bancaria. Cuando él llega, existe un listado con las reservaciones hechas del día, se presenta con su carnet de identidad, aclarar que es intransferible la persona que realiza la reservación, la persona que debe identificarse en la sucursal bancaria para recibir el servicio. El servicio de tarjetas matriciales, magnética y la solicitud de título de propiedad, copia fiel y contrato de arrendamiento se puede brindar tanto con electricidad como sin electricidad. Solamente repetir que la actualización de las cuentas fiscales es lo que cuenta con el servicio de electricidad y por eso se hace en la sucursal 1422 solamente.